Música Lo que hice fue un baile nada más para quitarme el estrés porque ya eran tres meses de encierro los que tenía y quería quitarme la frustración porque ya ya tiempos que no miraba a mis padres pues y eso es lo que yo que andaba buscando la forma de desestresarme pero nunca pensé en hacer un marco contra las Fuerzas Armadas con el video que yo hice Música 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 Dios sabe por qué hacer las cosas me sacaron de ahí y en ningún momento pensé rendirme y gracias a Dios pues todo está saliendo mejor de lo planeado y sigo adelante y con un nuevo empleo Música 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 Música